Bueno, muchas gracias. No voy a ampliar la biografía porque has dicho lo más importante, sobre todo... Te dejamos solo. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros de la Delegación de Familia y Vida, la persona de Jorge y de Isabel, muchas gracias por supuesto a don Ciriaco, y muchas gracias por dos cosas fundamentalmente. Primero, por la posibilidad de venir a Albacete, donde uno tiene muy buenos amigos, muy buenos compañeros y hermanos, y sobre todo porque últimamente además descubre que buenos y viejos amigos también están por aquí, así que es un regalo añadido. Y muchas gracias porque, bueno, en definitiva uno viene a contar pues algo a lo que se dedica, a lo que uno investiga, a lo que uno enseña y sobre todo pues lo que a uno le entusiasma de alguna manera desde el punto de vista profesional y entiendo yo también desde el punto de vista personal. Así que, en definitiva, muchas gracias por permitirme compartir con vosotros pues lo que hacemos desde el instituto, algunas de las cosas que vamos conociendo acerca de la realidad familiar y sobre todo pues la posibilidad de después de mis palabras pues que ojalá sean un argumento para compartir después en clave de preguntas o de comentarios. Yo suelo dar clases siempre de pie y no sé hablar si estoy sentado, así que como me han regalado un estupendo manos libres y voy a poder usarlo creo que así mejor. Se oye bien, ¿verdad? Vale. Familia, Comunidad de Vida y Amor es el título que me propusieron para que pudiéramos compartir esta tarde. Sin duda es un título muy acertado desde muchos puntos de vista, desde muchos puntos de vista. Miren, yo soy psicólogo, me dedico especialmente a un campo que se mueve entre la psicología clínica, temas de familia, y la psicología biológica. Y cuando hablamos de familia, comunidad de vida y amor, a uno se le dispara no tanto esa frase que utilizamos coloquialmente y que tiene todo el sentido desde el punto de vista, por supuesto, filosófico, antropológico, teológico incluso, psicológico, sino incluso desde un punto de vista biológico. Y desde aquí yo querría empezar la charla de esta tarde. Esa imagen que tienen ahí representa a nuestros antepasados. Yo soy de Burgos, cerquita de Burgos están los hallazgos de Atapuerca. Quizás esa fuera alguna foto que pudiéramos haber obtenido en Atapuerca o en cualquier otro yacimiento. Lo que nosotros vemos ahí es una familia de hace miles de años. Uno de los mejores inventos posiblemente de la naturaleza y un invento necesario para transmitir la vida a nuestros congéneres. Miren, yo quisiera que cayéramos a la cuenta de dos cosas que están en la base de todo lo que nosotros entendemos sobre la familia y que parecen aparentemente muy alejadas de nosotros. La primera es que los seres humanos somos mamíferos. Ahí hay una imagen de un niño tomando la teta, ¿verdad?, de su madre. Este niño nació demasiado pronto, no este de la imagen, cualquiera de nosotros nacimos demasiado pronto. Si hubiéramos esperado a que nuestro sistema nervioso, a que nuestro cerebro estuviera bien diseñado, tendríamos una cabeza tan grande, como la que tenemos ahora casi, que no podríamos salir del vientre de nuestra madre. Casi sería obligado que por cada parto hubiera un miembro de nuestra especie que falleciera, que fuera nuestra madre. Hombre, hoy tenemos la ciencia, la medicina y todo eso, ¿verdad? En aquella época no lo había. Entonces, ¿cuál fue el invento de la especie humana? Nacer a nuestros hijos, parir a nuestros hijos, perdóname la expresión, antes de tiempo, cuando nuestros hijos son inmaduros, suficientemente inmaduros como para que puedan salir, y suficientemente necesitados de un útero, vamos a decirlo así, externo al útero de su madre, para que continúe con el desarrollo del niño. Y estoy hablando de términos exclusivamente biológicos. Ese es el origen biológico último de la familia. La necesidad de que para este niño recién nacido haya una madre que permanezca con él, alimentándole, haya un varón, que es el padre del niño, y que contribuye junto con su madre a crear un ambiente suficientemente complejo, suficientemente rico, suficientemente sugerente, estimulante, para que el sistema nervioso, el cerebro de ese niño, termine de desarrollarse. En la imagen hay una abuela, ¿verdad? No sé si es abuela o abuelo, ¿no? Da igual, abuela o abuelo. El abuelo es un invento de nuestra especie también. Somos la única especie animal que tiene abuelos, que hace que sus individuos permanezcan vivos cuando ya no pueden tener hijos. Todas las especies animales, cuando las hembras y los machos dejan de ser fértiles, al poquito tiempo fallecen. Diríamos en términos económicos, ya no merece la pena tenerlos, no producen nada. Entonces, consumen y no nos aportan nada, ¿verdad? Si nuestra especie conserva a sus abuelos, afortunadamente, no solamente es por una cuestión sentimental, es porque los abuelos contribuyen necesariamente a la creación de ese ambiente externo al desarrollo del niño. Los niños nacen sin manual de instrucciones y estos dos primeros son, todos los padres son los primeros que necesitan a alguien que haya pasado por una condición parecida para que les diga de alguna manera esto cómo se hace. Y existen los hermanos, uno, dos, tres, los que fueran, ¿verdad? La base última, desde un punto de vista científico, del origen de la familia, tal y como se ha entendido, no últimamente, me refiero a los últimos 2.000, 3.000 años, sino cómo viene entendiéndose desde que apareció el género Homo sapiens sobre la Tierra, tiene sus raíces metidas hasta el último de los genes de cada uno de nosotros. La familia no es un invento social. La familia es un gran invento natural. Posiblemente tan necesario que sin ella, sin la familia, tal y como la hemos venido entendiendo desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, diríamos, es imposible, no solamente nuestro desarrollo psicológico, sino incluso nuestra propia supervivencia física, biológica. Siendo que eso es así, de alguna manera yo quisiera ahora que hiciéramos un recorrido muy rápido a qué es lo que ha pasado en esa familia, diríamos, para aterrizar en la familia que tenemos ahora, en la familia de Albacete, en la familia de Salamanca, de donde yo vengo. ¿Cuáles son algunas pinceladas acerca de la familia española actual? Ojo, que conservan los elementos de siempre, igual que cualquier otra familia, en cualquier momento de la historia y en cualquier punto de la geografía. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras familias últimamente? Algunos datos un poco sociológicos. Miren, sin duda, si uno quisiera hacer una foto fija de la familia actual, lo primero que a uno le llama la atención es la variada tipología. Hay familias formadas por padre, madre e hijos. Hay familias con un hijo, con dos, con tres, con más. Hay familias monoparentales. Hay familias reconstituidas, donde unas familias, diríamos, donde hubo una separación, un divorcio o un adiós de edad, se unen, digamos, con una familia en unas condiciones vejantes y aparece una familia, diríamos, reunificada, una nueva suma de dos partes que estaban dispersas. Hay lo que llamamos familias de doble empleo. También hay familias sin empleo. Estas son más conocidas últimamente. Las familias de doble empleo hacen referencia a aquellas familias en las que padre y madre, cuando los niños son pequeños, además de ejercer de padre y madre, que es el primer empleo, tienen un segundo empleo fuera. Hay familias monoparentales, formadas solamente por uno de sus miembros. Esa es la variada tipología. No obstante, la mayoría de las familias españolas siguen siendo lo que coloquialmente llamamos una familia tradicional. Cambian las cifras. Está subiendo o estaba subiendo hasta hace unos meses por medio el número de hijos. Estábamos en torno a dos con algo. Es la familia formada por padre y madre y dos coma tres hijos, para decirlo así, sería la familia número uno, la familia más frecuente. Esto lo digo porque algunas veces aparecen imágenes en los medios de comunicación transmitiendo la idea de que una familia formada por padre y madre y más de un hijo es una cosa como extraña, como antigua. Pues mire usted, casi 11 millones de familias en España son así. Son así. Sin duda, a esa amplia y variada tipología, otro elemento es que es una familia que ha cambiado muy rápidamente, en muy poco tiempo. Por eso diríamos una transformación rápida, brusca, diríamos, y muy profunda. Posiblemente, algunas de las características que definen mejor lo que pasa con nuestra familia en la actualidad, es que son familias que tienen menos hijos que antes. Bueno, en mi caso, nosotros somos cuatro hermanos, yo tengo tres hijos, pero mi padre eran seis y mi madre eran ocho. Y como mi caso, posiblemente el de muchos de los que estamos aquí. Tenemos menos hijos y los tenemos más tarde. Las padres y las madres son padres y madres, por término medio, mucho más tarde que antes. Con lo cual, también desde el punto de vista biológico, el número de hijos disminuye. Y esto significa que la probabilidad de, o la menos, diríamos, la experiencia de fraternidad, de no solamente la relación con nuestros padres, sino la relación con nuestros hermanos, se ha visto bastante afectada. Muchos de nuestras familias, cada uno de sus hijos, tienen un hermano. En algunos casos, no tienen más que padre y madre. Son casos de familias de un solo hijo. Mayor es el coste por hijo. Esto es algo que también todos los días estamos acostumbrados a oír. Cuando nos dicen nuestros padres, los abuelos, nosotros éramos mucho más hermanos y no necesitábamos tanto para vivir. Y la expresión más habitual, en nuestro contexto es sí, sí, pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora cuesta mucho un hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos menos hijos, el mayor coste económico, o el coste económico por hijos es mucho más grande, lo cual hace que muchos de nuestros padres estén más preocupados por el futuro de sus hijos, desempeñar y trabajar muchas horas para traer suficiente sustento a casa pensando en el futuro de nuestros hijos, que puedan ir a la universidad, que puedan, y quizás a expensa de una menor dedicación en el presente de nuestros hijos. Nosotros nos encontramos mucho en la unidad clínica que tenemos a Deja del Instituto, lo que diríamos es un centro de orientación familiar, un centro de terapia familiar, muchas veces es este problema, ¿no? Muchos hijos que pasan mucho más tiempo con personas que no son sus padres, mientras sus padres están trabajando por dedicación a sus hijos. Bueno, y por supuesto, hay un cierto cambio, erosión, podríamos decir, aunque a mí esta palabra no me gusta, pero es la palabra que utilizan los sociólogos, del papel de padre y madre. Hay un poquito de desconcierto por muchos de nuestros conciudadanos respecto a qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que se espera de mí como padre, qué es lo que se espera de mí como madre. Por supuesto, soy padre, soy madre biológico, adoptivo, ¿verdad? y sé de alguna manera que tengo que hacer ciertas cosas, pero en el día a día los modelos de lo que sería paternidad y maternidad han cambiado tanto y tan rápidamente que hay mucha gente o muchas personas que podríamos experimentar cierto desconcierto, cierta desorientación. ¿A qué se debe, en parte, o algunos cambios, digamos, que podrían estar en la base de este brusco cambio en la vida familiar española? Sin duda, el acceso de la mujer al mercado laboral, el acceso de la mujer al trabajo, que es un logro, es una constitución, me parece a mí, de un derecho básico por parte de menos la mitad de la población, ha supuesto que un primer elemento de trastoque, las mujeres se incorporan al mercado laboral, impuestos de cada vez mayor responsabilidad, lo cual normalmente suele venir aparejado por un retraso de la maternidad. Las mujeres tienen que acabar su carrera profesional antes de tener hijos, ¿verdad? Por lo cual, bueno, se tienen menos hijos, insisto, y más tarde. Y aparecen lo que es una pauta habitual y deseable por la mayor parte de las familias españolas, que es esto que llamaríamos familias de doble empleo, donde ambos trabajan fuera de casa. Sin duda, un cambio importante también y un avance muy grande ha venido de la propia medicina, que ha permitido dos cosas. Primero, que la esperanza de vida sea más larga, nuestros mayores viven más años. Esto significa que las familias españolas tienen que hacer también, diríamos, un tiempo extra, vamos a decirlo así, en comparación con generaciones precedentes, dedicación a los padres mayores, que viven más tiempo. Y por otra parte también, afortunadamente, no solamente ha descendido la mortalidad infantil, sino que además conseguimos que las personas con enfermedades crónicas vivan más años. Esto es un logro, no lo duda nadie, pero sin duda las familias españolas o muchas familias españolas conviven con algunos de los miembros de su familia, diríamos, con enfermedades, en algunos casos, enfermedades discapacitantes, o bien enfermedades físicas, sensoriales, motoras, o enfermedades, vamos a decirlo así, mentales o cerebrales durante más tiempo. Luego volveré sobre esto porque ese tipo de familias nos aportan mucha luz respecto a algunas cosas. Y, por supuesto, un elemento bueno que no está solamente últimamente, últimamente está todavía más presente, ¿verdad? Esta familia, diríamos, con mayor o menor número de hijos, con una carga social incluso mayor de dedicación y de coste por hijo, se enfrenta, como saben todos y, como sabemos todos, a unas situaciones muy complicadas desde el punto de vista socioeconómico. Los datos, de alguna manera, en términos de familia y de impacto familiar que está teniendo no solo la crisis económica sino todo lo que va asociado a la crisis económica, es lo que decimos a crisis social, es a crisis de valores que guarda mucha relación por una parte y por otra con la crisis económica está produciendo un daño inmenso. Les voy a poner un detalle sencillo para que vean a qué me refiero y solamente es un ejemplo. A modo de botón de muestra. Nosotros venimos a tener consultas, casos nuevos, expedientes nuevos abiertos en el centro nuestro, en la clínica nuestra, en Salamanca, veníamos teniendo una media de en torno a 50, 55, nuevos ingresos, diríamos, por año. Nuevas consultas por año. Hay muchas más de 50, 55, pero 50, 55 vendrían a ser aquellas que requieren, aquellas familias, matrimonios o familias que requieren una atención más continuada. Desde el año 2011 hasta la fecha de hoy, el promedio de los dos cursos de los que yo les estoy hablando es de 118. Es más del doble de la atención familiar que nosotros venimos requeriendo, bueno, no sólo porque lo hacemos mejor, ¿de acuerdo? Sino porque las situaciones en las que nos encontramos, esta situación de crisis social y de crisis económica está afectando muy seriamente al propio funcionamiento familiar. Eso unido con muchas otras cosas que ustedes conocen de lo que se oye y se ve en los medios de comunicación. Todo esto nos transmite y especialmente a los creyentes algunas veces la imagen de que hubiera una situación de crisis familiar. Yo voy a incidir solamente en esto con los datos que yo conozco muy brevemente y luego si acaso quieren en el coloquio podemos entrar un poco más. Sin duda ha habido un cambio en los valores sociales y esos cambios proceden de muchas cosas pero fundamentalmente proceden de que los humanos no nos paramos quietos nunca. La historia no tiene vuelta atrás y hay cambios incluso que afectan al modo de entender la familia y al modo de entender el papel de cada uno de nosotros en la familia que sin duda seguramente es irreversible. Algunas veces tenemos la sensación o tenemos la percepción de que esos cambios tan rápidos tan bruscos que muchos de ellos proceden de la propia dinámica social podrían ser interpretados como ataques o como peligros para la familia. Miren, dos datos sencillos. Datos del año pasado bueno, de enero de este año. El 69,5% de los españoles consideran que la familia es la institución más fiable. El 72,5% de los adolescentes y jóvenes españoles con lo que sueñan es con crear una familia. Y este aquí lo más importante y esto para quienes de ustedes sean padres de hijos adolescentes. Nuestros hijos adolescentes consideran que aquello que es más importante para ellos digamos para cada uno será una cosa, ¿verdad? Pero lo que para ellos lo que cada uno de estos chicos adolescentes consideran que es más importante para mí consideran que donde lo han aprendido y a quienes quieren imitar son a los miembros de su familia. Esto está ahí. Esto está ahí. La familia española sigue siendo la familia de España sigue siendo el punto de referencia y el punto más deseable para la mayoría de nosotros. Esto no quiere decir que no haya problemáticas familiares nuevas por supuesto que sí problemáticas que atentan contra la vida incluso por supuesto que sí yo de esto querría hablar menos al menos en mi presentación dejémoslo para el debate pero que no nos engañen ni nos engañemos nosotros mismos. Uno bueno voy a ponerles un ejemplo mire 69,5% es el número de españoles que considera que la familia es muy confiable. La siguiente institución que son las ONGs no llegan ni al 10%. La iglesia está en el 4,2% y la administración pública en el 0,22%. Es decir a años luz a años luz. Cuando le preguntamos a los españoles en caso de apuro usted ¿a quién reclamaría? Bueno casi el 100% dirían yo reclamaría a mi familia. Si usted tuviera que elegir entre perder esto, 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 esto la mayoría de los españoles dirían yo lo último que quiero perder es mi familia la propia de origen o la que yo tengo la que yo creo con mi esposa con mi esposo. Esto no quiere decir que no haya problemas familiares claro que los hay y muy gordos claro que sí pero la familia como institución permítanme yo soy muy optimista porque soy ser humano porque nuestras familias esas de la imagen primera iban estando ahí desde la glaciación desde antes de la glaciación y ya o mire usted o dejamos de o permítanme la expresión o parimos a los hijos de otra manera o mientras tanto familia como tal y como la entendemos va a seguir estando y va a seguir existiendo no entró otra cosa es que a veces llegamos a las propias trampas estamos en una sociedad tremendamente individualista tremendamente liberal en este sentido el centro del mundo eres tú y todo lo demás es relativo a ti y junto con eso a veces nosotros mismos transmitimos la necesidad y la importancia de valores que decimos eternos la confianza la fidelidad el amor en la pareja esto casa mal si el centro de mi vida soy yo como es que el centro de mi vida tiene que ver con esta o con este a veces nosotros mismos caemos en las trampas que nos tendemos y por eso y ahí le robo las palabras a un compañero mío y buen amigo Fernando Vidal el director del instituto de la familia de la Universidad de Comillas de la Universidad Pontificia de Comillas seguramente la familia tal y como estamos ahora y ha acrecentado más por los datos que provienen desde la crisis las familias están invitadas y ahí lo que hacéis desde la delegación de familia y vida es impagable son familias que él llama familias activas familias que tienen un plan ¿qué vamos a hacer con lo nuestro? ¿cuál es nuestro proyecto en la vida como familia? como pareja al principio y como familia después y segundo la tremenda necesidad la importancia de recuperar en el día a día el valor de la reconciliación la situación social en la que vivimos es suficientemente difícil y el valor que damos a la familia es suficientemente importante como para que con frecuencia cometamos errores y con frecuencia necesitemos repararlos y en ese sentido una familia activa no solo es la que tiene un plan de vida sino la que tiene también en el día a día bien asentadas y bien afirmadas experiencias de reconciliación y de pedirnos perdón y de volver a empezar era una disgresión con independencia del tipo de familia con independencia de la situación ¿cuáles son las funciones que tradicionalmente atribuimos a la familia? les hago hoy un pequeño resumen y les pregunto si en buena medida seguramente su familia y espero que la mía también cubra de alguna manera satisfactoriamente estas funciones que esperamos de cualquier familia en cualquier parte ¿verdad? sin duda lo primero es ofrecer una relación afectiva tierna y cálida la familia no está basada en un contrato eso es lo que sucede en la empresa tú y yo somos compañeros de trabajo nos respetamos de vez en cuando nos tomamos una cerveza juntos y hombre procuramos sacar adelante el producto que estamos haciendo ¿verdad? en la familia la relación se basa en otras cosas distintas la familia tiene una función principal de satisfacción de necesidades básicas no solamente físicas de alimento de calor de hogar también necesidades básicas de tipo cognitivo en la familia es donde uno aprende a hablar y donde uno aprende a comprender el mundo necesidades afectivas y necesidades sociales la familia cumple una función importante posiblemente es la única donde sus miembros son aceptados como son eso no quiere decir que haya cosas de los miembros de mi familia que a mí no me disgusten ni haya cosas de mi hijo o de mi mujer o de mi marido que yo no quisiera que cambiaran claro que sí pero seguramente si yo les preguntara a ustedes y me preguntara a mí si ustedes o yo cambiaríamos alguno de nuestros hijos por otro posiblemente diríamos que no y si decimos que sí es porque la problemática que tenemos con ese hijo es muy gorda y es posiblemente el único lugar del mundo donde nos aceptan como somos donde no se espera de nosotros otra cosa que estar yo les digo a mis hijos como sois y poniendo la mesa todos los días la familia es la que actúa como grupo de control la que nos permite ser la plataforma desde la cual accedemos al mundo y miren ustedes esto es una cosa que sucede desde que somos muy pequeñitos si pasean por el parque ahora que van a empezar espero el tiempo bueno dejará de llover algún día me imagino y podremos volver a los parques es verdad si ustedes se fijan en el niño pequeño que está jugando con otros niños a lo mejor en el parque y constantemente están mirando a ver dónde está mamá o dónde está papá esto sucede desde que somos muy pequeñitos y continúa sucediendo después incluso cuando somos adultos y nos encontramos en una situación que ha venido de repente un disgusto muy grande una mala noticia en el trabajo un bloque fuere donde tenemos ganas de volver corriendo a nuestra casa que es el lugar donde se ofrece seguridad es la plataforma desde la cual nosotros hacemos es el espacio donde aprendemos y donde ayudamos a otros a encontrar soluciones a los problemas donde ofrecemos modelos que imitar modelos de comportamiento y aquí podemos incluir en nuestro contexto evidentemente todo lo que tiene que ver con la transmisión de la fe en el año de la fe pues fe y familia son digamos inseparables también digamos la transmisión de los valores religiosos de las creencias de las prácticas religiosas y por supuesto ciudadanas se hacen también fundamentalmente desde la familia es la escuela primera porque es la más natural es el lugar donde se fomenta la autonomía donde se va aprendiendo donde van aprendiendo nuestros hijos cuando son pequeños y nosotros respecto a nuestros hijos a ser autónomos no a sobreproteger a nuestros individuos ¿verdad? a sobreproteger a la camada para que no le pase nada sino enseñarles desde esa protección a ser capaces de encontrar más autonomía es también donde se nos exigen responsabilidades donde aprendemos el contrato social donde aprendemos que hay unas reglas que cumplir y hay unas reglas que vivir en la vida empezando por las normas familiares y la corrección desde la propia familia de las normas sociales y es un espacio sin duda de participación tiene que serlo es un espacio donde la gente se siente a gusto donde la gente descansa donde la gente se le protege al menos hasta donde podemos protegerles y el lugar donde uno pues eso perdonadme la expresión y con eso quizás lo decimos todos se siente como en casa y es protagonista y participe bueno dos pistas a partir de aquí estas son las funciones de las familias por supuesto una familia disfuncional yo no voy a hablar de los matrimonios porque creo que esto es de lo que les ocupó la conferencia de ayer y pues hasta donde yo he podido conocer de lo que se dijo ayer pues que voy a decir pues eso claro que sí lo que se dijo correcto desde todos los puntos de vista yo voy a hablar más de la familia en sentido más amplio y por tanto más quizás de las relaciones padres hijos una familia disfuncional es una familia donde alguna de estas funciones se ve comprometida y se puede ver comprometidas muchas y básicas de estas funciones o algunas y se pueden ver comprometidas de forma muy seria o un poquito más leve y de forma definitiva o un poquito más definitiva yo me van a permitir porque el tema de la conferencia es familia espacio comunidad de vida y amor vamos a hablar de dos palabras que empiezan por F de familia vamos a hablar de familias fuertes y vamos a hablar de familias felices algunos datos de lo que conocemos nota a pie de página siempre que hablamos de la familia parece que tenemos que hablar rápidamente de los peligros de los problemas de las familias vulnerables estas son las que requieren evidentemente más atención pero yo creo que el foco lo hemos puesto durante mucho tiempo de forma equivocada ¿qué sabemos acerca de las familias fuertes? ¿a qué llamamos familias fuertes? no las familias que no tienen problemas las familias sortudas diríamos ¿no? pues qué suerte que has tenido en la vida no sé si hay alguna familias fuertes son datos los que yo les voy a comentar que provienen de familias de las que nunca vienen a consultarnos a nosotros de los que nunca aparecen por ahí de los que son capaces de resolver sus pequeños y grandes problemas cotidianamente y sobre todo de familias que tienen algún miembro con alguna enfermedad crónica digamos alguna de ellas discapacitantes o incapacitantes familias que sobreviven a esa carga a ese estrés digamos cotidiano que afecta a uno de sus miembros y por tanto que compromete a toda la familia ¿qué quiero expresar con esta imagen? desde que mi chica y yo nos preguntamos qué hacemos con lo nuestro hasta que nos convertimos en honrados ancianos ¿verdad? o a lo mejor cuando falta uno de los dos la carrera de la familia la dinámica de la familia podríamos imaginarnosla como un puente y en esa carrera en ese ciclo de la familia hay algunos obstáculos que van a venir diríamos de suyo que están incluidos allí inicio de las relaciones el nacimiento del primer hijo el nacimiento de los demás hijos cuando los hijos se hacen más mayores cuando los hijos empiezan a salir de casa cuando nos vamos acercando a la vejez cuando quizás falta alguno de los miembros de la familia de la madre de la madre de la madre estos son los acontecimientos diríamos vitales difíciles a los que de forma natural todas las familias nos vamos a enfrentar de una u otra forma y además a esta carrera a este puente de la familia a veces pues le caen pedruscos inesperados ¿verdad? una situación de desempleo la pérdida por un accidente o por una enfermedad brusca de un miembro una separación un divorcio cuando hablamos de familias fuertes no nos hablamos o no nos referimos a familias que no pasan por estos problemas sino a las familias que han sido capaces de sortear correctamente estos problemas un poco en esta idea en esta dinámica en definitiva cualquiera de nosotros y un buen desarrollo de cualquiera de nosotros como persona y de nuestras familias es de alguna manera el cociente entre los que podríamos llamar factores de riesgo que hagan que el puente se rompa del todo y factores de protección que mantienen el puente sujeto buena parte de las medidas que nosotros hacemos desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista asistencial o eclesial es dotar a estas familias no evitarles ciertas situaciones de riesgo que incluso muchas de ellas insisto forman parte del ciclo nacional de la familia sino dotarles de recursos para que se puedan manejar bien bueno ¿qué sabemos hoy acerca de las familias fuertes? ¿qué características tienen las familias fuertes? cuando hemos puesto nuestras gafas no en ver las familias con problemas sino las familias que resuelven bien sus problemas algunas características miren la primera no es tan por orden jerárquico es decir no empiezo por la primera porque sea más importante o porque explique mejor la fortaleza de la familia podemos empezar con cualquiera de ellas una primera es que estas familias están acostumbradas a verse los aspectos positivos de sus miembros valoran a cada miembro le expresan su conformidad su reconocimiento perdíme la parábola el ejemplo cuando llegan las notas no miramos solo el número de suspensos hombre también el número de sobresalientes y de notables porque este tipo de prácticas contribuyen a que los miembros de la familia tengan un fuerte sentido de pertenencia yo pertenezco a mi familia como padre como madre como hijo familias fuertes son las que saben establecer una buena vinculación afectiva entre ellos porque en el contexto cotidiano en esas familias se expresan emociones y se escuchan emociones ojo voy a decir que sea una casa de locos todo el día riéndose y todo el día llorando y todo el día no esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo familias donde por ejemplo algunas veces el papá la mamá dicen pues no sé qué hacer con lo que tengo entre manos o tengo miedo o estoy preocupado ¿sabes? porque no soy superman es más donde algunas veces un miembro de la familia incluso el padre incluso la madre a uno de sus hijos le dice mira perdóname me he equivocado con lo que he hecho te pido disculpas y mira ¿ves? te pido perdón y no me salen granos no me pongo enfermo no donde se escuchan las emociones el otro día vino mi hija María mi hija María es la pequeña tiene 11 años ¿no? y entonces estaba toda contenta porque un chico de su clase le había escrito una carta de amor una notita con un corazón y diciéndole pues cosas de estas de las películas ¿no? entonces ella estaba encantada si esto uno lo ve con ojos de adulto ¿verdad? pues ojalá todo lo que te pasara fuera la carta de amor ¿verdad? el amor eterno del otro de 12 de ellos cuánto dura ¿verdad? claro si yo le digo a mi hija pequeña bueno María hija pues cosas de niños anda venga vamos a hacer los deberes está bien eso es una mentalidad de adulto y es cierto pero yo no estoy escuchando su emoción y su emoción es mira papá para mí esto es muy importante o si a mi hija mayor de 16 se entera de que el chico de sus sueños le dio un beso a otra esto es peor ¿verdad? si yo le digo bueno hija no te preocupes hombre si hay más días que ventejas anda que no te vas a llevar decepciones en la vida pues claro que sí yo que tengo 46 años claro que sé que te vas a llevar decepciones en la vida claro que sí claro que vas a descubrir a la chica de tus sueños datos el beso con otro más de una vez y más de dos escuchar emociones es para ti esto es importante hombre para ti esto es importante no es importante solo lo que es importante para nuestros hijos ya os presento a mi tercer hijo que es el del medio cuando le preguntas ¿qué tal está? es muy socarrón ¿sabéis? es muy de subeque es muy socarrón y entonces dice ¿qué tal está? muy bien porque la crisis son los de mayores dicen yo como no sé nada de todo esto claro este tampoco escucha muchas emociones de su padre y de su madre es una familia fuerte en la que pasa tiempo juntos planifican cosas divertidas cosas agradables no están yéndose todos los fines de semana a Euro Disney salen a dar un paseo van al parque se van a ver una película juntos o la ven en casa dedican tiempo se dedican tiempo a estar juntos hace unos años los psicólogos hablaban menos de esto hablábamos menos de esto no, no, no es importante el tiempo lo importante es la calidad la cantidad y la calidad no están reñidas son miembrosos son familias fuertes las que desarrollan un fuerte compromiso entre ellos luego voy a insistir un poco más en esto déjame hablamos un poco más de esto son familias que tienen buenas formas de comunicarse buenas formas de relacionarse y que aprenden a resolver problemas ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que podemos hacer? si esto no funciona ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿cómo lo vamos a intentar? ¿quién se encarga de qué cosa? y familias donde se comunican bien donde se cuentan las cosas donde se expresan de una forma bueno seguramente ayer hablando de matrimonio seguro que hablaron de comunicación pues algo de esto donde se sabe establecer normas límites claros permítanme esta expresión y con esto termino luego voy a ir con ello no decirles a nuestros hijos cuáles son los límites que no se pueden pasar no marcar con nuestros hijos las normas de comportamiento que esperamos es una buena forma de maltrato infantil nuestros hijos que llevan en el mundo menos tiempo que nosotros necesitan conocer cómo funciona esto necesitan que el mundo sea un lugar predecible un lugar controlable si yo no marco las normas si yo nunca guío las normas que hemos acordado y que por supuesto son flexibles y son y entienden de excepciones por supuesto que sí pero si nosotros no nos marcamos claro los límites las normas de funcionamiento en casa y fuera de casa estamos haciendo que nuestros hijos no tengan muy claro cómo funciona esto y por tanto tengan que ir con palos de ciego luego volvemos sobre esto respecto también al asunto del compromiso y por último una familia fuerte es aquella que suele promover entre sus miembros un cierto sentido de finalidad y trascendencia por supuesto de trascendencia religiosa pero incluso más allá o más acá de la trascendencia religiosa suelen ser familias que tienen sentido de que lo que hacen tiene una finalidad vale para algo tiene algún sentido lo que hacemos cada uno de nosotros cuando papá cuando mamá van a trabajar no solamente van para traer dinero para casa claro que sí sino que es su forma de contribuir bueno pues al tejido social de aportar lo que hacen y lo que por tanto hay una trascendencia aquí pero también una trascendencia religiosa y esto es curioso sobre todo cuando las familias se enfrentan a situaciones muy difíciles como puede ser una situación económica muy preocupante o puede ser la muerte de un ser querido de forma inesperada situaciones muy difíciles para la mayoría de las familias muy dolorosas para la mayoría de las familias este sentido de trascendencia este sentido de finalidad de que las cosas tienen un sentido tienen un orden hay un porqué y un paraqué ayuda bastante en el manejo de insisto de estas situaciones diferentes de todo eso con que nos podríamos quedar hablando de las relaciones sobre todo con los hijos miren este esquema que les propongo aquí tiene que ver con algo que reiteradamente desde hace muchos años se viene confirmando en un estudio tras otro un estudio tras otro un estudio tras otro una buena manera de asegurar el desarrollo de nuestros hijos y de contribuir a crear esa fortaleza de nuestras familias cuando hay niños es que combinemos bien dos la receta tiene dos ingredientes y de su buena combinación diríamos nos aseguramos mucho el desarrollo de nuestros hijos uno es el apoyo la expresión de afecto el compromiso que yo tengo contigo luego les voy a poner ejemplos muy sencillos y otro es determinar los límites y las normas esto da lugar a cuatro patrones de comportamiento cuatro patrones de crianza para ninguno de nosotros está en uno de los cuatro solo seguramente andamos por ahí rondando y unas veces seremos más del uno y otras veces seremos más del otro cuando hay poco afecto poca expresión de afecto y poca expresión de apoyo y de compromiso con nuestros hijos y sin embargo el valor de control es muy alto cuando los padres a lo que se dedican es a marcar las normas y nada más esto es un estilo de comportamiento que lo llamamos autoritario siquiera lo llamamos mortalea da igual no quisiera yo que las palabras nos confundieran es un estilo donde fundamentalmente la relación de los padres con los hijos se centra en la norma y menos en la expresión del afecto en el otro extremo es lo que llamaríamos estilo permisivo que igual no lo mismo si no les gusta la palabra pues usamos otra es donde a los hijos se les deja hacer no hay ningún tipo de control no hay ningún tipo de norma y hay mucha expresión de afecto son los papás colegas de nuestros hijos el estilo permisivo crea fundamentalmente hijos hijos muy inseguros chicos que cuando son un poquito más mayores no saben muy bien cómo se tienen que comportar porque nadie les dijo cuando estoy delante del semáforo no sé si tengo que pasar o no porque unas veces se pasan en rojo y otras veces se pasan en verde ¿cuál es el problema? hay de ti como pases cuando el coche esté muy cerca hay un estilo que llamaríamos indiferente que bueno entiendo que no somos ninguno de los que estamos aquí si no no estaríamos en una charla sobre familia es que ni lo uno ni lo otro estos son los que tienen hijos como pueden crear canarios también pues ni les marco las normas ni les expreso nada indiferente indiferente respecto a tus hijos ¿verdad? y luego hay un estilo que llamamos comprometido que tiene que ver fundamentalmente con que los padres marcando las normas de comportamiento establecemos los límites pero a la vez somos la principal fuente de apoyo y de afecto les voy a poner un ejemplo y con eso nos vamos a entender espero en un trabajo que hizo una una decaria nuestra una compañera nuestra que está haciendo su tesis sobre asuntos de esto obtuve una respuesta muy bonita de un chaval pues de 9 o 10 años no recuerdo la edad que te parece que sea papá y mamá quienes marcan las normas en clase en casa perdón y dice el niño me parece muy bien porque son los que me llevan al fútbol uno podría decir no tiene que verlo uno con otro no no él lo está entendiendo muy bien este niño te lo está diciendo muy bien está bien que papá y mamá sean los que me digan las normas porque luego son los que me llevan al fútbol al fútbol voy yo es lo que me gusta y yo sé que para papá y para mamá levantarse a las 8 de la mañana el sábado para ir a enfrenar en Salamanca que es un climano muy agradable en invierno ¿verdad? incluido el sábado por la ballena pero ¿qué te está diciendo este? claro mi padre tiene mucho compromiso conmigo mi madre tiene mucho compromiso conmigo son los que me están cuidando y por eso son los que me dicen lo que tengo que hacer y yo lo vivo con mucha naturalidad no sé si me explico bien alguna cosita más en definitiva en definitiva para conseguir que nuestra familia cumpla las funciones entre las cuales está la de ser ese espacio de vida y amor que permita el desarrollo y la maduración de nuestros hijos ¿verdad? para que haya un crecimiento y un desarrollo saludable de lo que se trata y en el mismo esquema de antes va a haber factores de riesgo va a haber factores de protección entre los factores de protección que son la familia ¿cómo hacer? pues los padres utilizando unas buenas maneras de comunicarse ¿eh? estableciendo bien esa expresión del apoyo esa expresión del afecto marcando bien los límites ayudando a resolver problemas escuchando emociones se convierten en padres que saben hacerlo decimos que para ser padre hay que valer ¿verdad? bueno pues juguemos con la palabra valer ¿cómo se vale? ¿en qué consiste valer para ser padre? pues en estas cinco cosas primero asegurar los vínculos afectivos que nuestros hijos y los miembros de nuestra familia se sientan muy queridos y eso pasa y eso pasa porque la expresión de los afectos se ve también claro que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras pero no pasa nada por ponerlo en las palabras ¿eh? yo a mi mujer la quiero mucho ¿no hace falta que se lo diga? pues no, no hace falta porque si se lo dices mejor ¿eh? segundo autonomía y autonomía de los hijos respecto a los padres progresiva y autonomía de los padres respecto a los hijos también cuando un padre y una madre se convierten en padre un hombre y una mujer se convierten en padre y madre no dejan de ser matrimonio ni dejan de perder el espacio que deben tener reservado para ellos la L es la de los límites y normas hemos dicho bastante elogios y reconocimientos a nuestros hijos a los miembros de nuestras familias a nuestro marido a nuestra mujer a nuestros hijos a nuestros padres les tenemos que elogiar les tenemos que reconocer las cosas que hacen bien y no ser parcos tampoco en tener esa manera de mirar esa manera de encontrar esa manera de reconocer y por último aprender a resolver problemas problemas personales que se van a ir dando a lo largo de la vida problemas laborales problemas en las relaciones con otros problemas dentro de casa quizás si nosotros somos capaces de asegurar estos elementos jugando un poco con las palabras de este valer podemos conseguir digamos hacer que la familia o nuestra familia sea una familia fuerte en la línea que hablábamos antes bueno dos cositas más esto de alguna manera ya lo hemos comentado no quería llevar a aburrirles y dos cosas acerca de las familias felices porque claro se puede ser fuerte podemos ser una familia que aguantemos bien los envites de la vida pero además podemos ser una familia feliz dos datos solamente por comentarles un trabajo que hicimos con el Instituto de la Familia lo hice con el profesor Carmelo Vázquez de la Universidad de Madrid el Instituto de la Felicidad es una cosa que patrocina Coca-Cola que está mal visto decirlo pero es que tenía mucho dinero y entonces nos dieron mucho dinero para investigación hicimos dos trabajos de seguimiento uno con 3.000 personas entre 18 y 65 años y otro con 2.000 personas en un rango un poquito más bajo de edad entre 16 y 60 la pregunta que guiaba lo que estábamos trabajando es qué factores determinan la percepción de felicidad por parte de los españoles yo les voy a dar algunos datos que tienen que ver con la familia ¿es la familia un agente de felicidad? mire el 89,4% de las personas que se decían a sí mismas muy felices se reconocen a sí mismas como muy felices consideran que tienen una relación óptima con su familia no sé por la metodología que usamos si soy muy feliz y por eso tengo una buena relaciones con mi familia o tengo una buena relación con mi familia y eso es lo que me hace feliz no lo sé lo que sé es que son dos cosas que están muy unidas tener buenas relaciones familiares y sentirme o percibirme a mí mismo como muy feliz tienen o experimentan muchas relaciones muy agradables con su pareja esto hablaron algo más ayer y no quería yo entretenerme ahí cuando le preguntamos a esta persona que hoy se dice ser feliz qué relación tuvo con sus padres el 91,5% siempre me sentí profundamente querido por mis padres lo que dice la gente que se siente más feliz mis padres siempre me aceptaron tal y como soy y con independencia de lo que ocurrera siempre pude contar con mis padres no sé si esto es cierto o no lo que sé es que esto es lo que yo recuerdo de cuando yo se me pregunta por mi relación con mis padres a mí a ti que somos dos personas que se dicen muy felices ¿vale? ¿alguna vez sintió que sus padres estuvieran orgullosos de usted? pues el 80,5% la gente sí esta es la función de la que hablamos antes la capacidad de elogiar la capacidad de reconocer los logros los valores las virtudes de cada uno de ellos ¿con qué frecuencia? se ve con los miembros de la otra familia que no son mis hijos ni mujeres bueno las personas más felices suelen verse más diríamos incluso procuran verse cuando es posible de forma semanal con los hermanos los hermanos propios o los cuñados con qué frecuencia ven a los padres también las personas más felices dicen dedicar más tiempo o estudiar más tiempo con los propios padres cuando viven con los padres de la pareja ¿vale? y para terminar algunas buenas prácticas ¿cómo poder determinar algo que nos permita mejorar la fortaleza y la felicidad de mi familia o de las familias con las que trabajamos? algunas buenas prácticas que provienen de estos datos muy sencillo lo primero identificar los puntos fuertes de la familia esto lo saben muy bien los orientadores familiares los terapeutas familiares los consejeros familiares que no hay que tener gafas solo para ver el problema el problema es lo que ellos esperan claro por eso vienen a consultar de a ti si no hay que aprender a ver también los puntos fuertes de la familia y una pregunta que yo les lanzo es ¿cuáles son los puntos fuertes de tu familia? pregúntatelo esta noche mañana o de hace un rato ¿por qué cosas a tu familia no la cambiaría nada? ¿qué cosas querrías que siguieran siendo como están? ¿cuáles son los puntos fuertes de tu familia? las fortalezas de tu familia promover unas relaciones comprometidas lo que decíamos antes marcando bien las normas marcando bien los límites y expresando afecto y compromiso reducir o romper el aislamiento social hay algunas familias cuya principal disfunción es que viven de puertas adentro son familias que parecen como guetos casi no se relacionan con nadie se relacionan con el colegio se va a trabajar un buen factor de felicidad de muchas de nuestras familias es formar parte de algo colaborar con algo que es más allá de mi propia familia esto en los contextos rurales antiguos cuando la mayoría de nosotros vivíamos en pueblos y en pueblos pequeños esto era más fácil hacer cosas por la comunidad a medida que las familias vivimos muchas de nosotras en ciudades y ciudades grandes a veces esto tiende a diluirse pero hay también cantidad de posibilidades la iglesia es especialmente un lugar de participación digamos frecuente notable la familia que me habéis acogido sois un ejemplo de esto digamos de salir de vuestra propia familia y dedicar buena parte de vuestro tiempo de vuestra ilusión de vuestro esfuerzo a las personas y a las familias de otros y por último facilitar el acceso a los recursos del entorno hay muchas veces que las familias tienen problemas para manejarse problemas de todo tipo también de tipo relacional o de problemas digamos familiares de la propia dinámica familiar y no saben muy bien donde acudir entonces una buena práctica es sin duda divulgar este tipo de jornadas que ustedes están haciendo esto es una buena manera de esto que se sepa que hay gente que puede ayudarle a su familia a resolver un problema que igual por sí mismos no podemos ver por concretarlo un poquito más ¿cuáles son algunas de esas posibles fortalezas que tienen nuestras familias? pues pueden ser de muchos tipos a lo mejor somos buenos comunicándonos somos una familia alegre tenemos una buena historia de amor a nuestra familia nos han pasado cosas a lo mejor no hemos descubierto América ni hemos tenido grandes especies vitales pero yo recuerdo con cariño son familias que nos gusta ver fotos por ejemplo y recordar o somos una familia con muy buen sentido del humor hay familias que da gusto estar con ellos están todos los días riéndose hacen risa incluso de la desgracia muchas veces o son familias muy optimistas con mucha esperanza los retos se pueden resolver familias muy resistentes con mucha resiliencia decimos hay familias y personas que han pasado por cosas muy duras en la vida y que sin embargo han sido capaces de torearlas bien o familias con autoestima o familias que tienen una potente espiritualidad o que están muy unidas o distintos otros valores ¿cuáles son? ponte gafos para buscar cuáles son los valores y las fortalezas de tu familia pautas para mejorar la relación padres-hijos ese PPP es un programa que se llama programa de paternidad positiva que consiste en dar a los padres cuatro indicaciones esto cada vez es más habitual al instituto nos llaman con mucha frecuencia a esto yo me paso todo el día todo el día no porque entonces mi rector se enfadaría un poco pero paso buena parte de mi tiempo pues en las escuelas de padres o en las ampas de los colegios o en asociaciones de padres de un tipo u otro dando algunas indicaciones algunas para muchos de nosotros son como de sentido común otras no lo son tanto sobre cómo manejar de alguna manera las relaciones con los hijos hay incluso colectivos los muñetros familiaristas están haciendo un buen trabajo ahí otros que no lo son aquí participáis algunos de vosotros en el famoso relado de la familia que tiene algo que ver con este tipo de indicaciones y aprender a identificar y controlar las propias emociones la educación emocional en la familia es muy importante alguna práctica más sobre todo para los que tengáis hijos más pequeños y esto sonará a cosas que hacemos los adultos en otro orden distinto una cosa muy importante es cuidar la experiencia de emociones positivas ojalá la experiencia de nuestros hijos sobre todo los pequeños pero también los que son un poco más mayores sea una experiencia de diversión de reírse mucho con los papás de reírse mucho con los hermanos ojalá en nuestras familias haya más contacto físico del que hay bueno afortunadamente los españoles no somos japoneses si alguna vez yo he tenido algún alumno japonés alguna vez y cuando te vas a acercar pues hay como una especie de barra aquí entonces cuando te acercas él se va alejando entonces más allá de no sé dos metros ya consideran pero los españoles nos tocamos muy poco nos abrazamos muy poco en términos de descripción de conducta quienes más abrazan a nuestros hijos son los abuelos porque esto sea como que les importa un poco menos todo utilizar juegos sincrónicos para pasar tiempo jugando con nuestros hijos menos no y más y menos no y más y no quiere decir que no haya que decir que no a muchas cosas no es contradictorio esto con lo de los límites y las normas no, claro que no pero menos no es que decir que muchas veces a nuestros hijos les damos pautas de lo que no tienen que hacer pero no decimos en cambio qué es lo que tienen que hacer no se pega a tu hermana y entonces qué hago cuando me aburro porque no pegar a mi hermana es una cosa pero yo otra posibilidad es cuál o no se le dice eso a la abuela o entonces qué se le dice son capaces de utilizar elogios selectivos no hacemos ningún favor a los miembros de nuestra familia tampoco le decimos todo el día qué guapos son y qué estupendas llega un momento en que es como dar jabón yo que a veces me pongo tierno con mi mujer un más tierno vaya ahí Alfonso se lo conoce el ataque de psicólogo quiere decir no ha colado a veces no ha colado pero ha colado los elogios no son selectivos hay que eloger la conducta lo que la gente hace y limitar el castigo el castigo quiere decir que insisto castigar una conducta es decir lo que no se puede no se debe hacer pero no decir qué hay que hacer en su lugar utilizar en las pautas familiares sobre todo cuando hay hermanos las conductas estas de los patrones victoria a victoria no donde uno gana y el otro pierde esto lo de todos los días ¿por qué el nano se puede quedar a ver el fútbol y yo no me puedo quedar a ver mi serie violeta creo que sea maravilla en ver estas claro porque uno de ellos gana y yo pierdo porque hay que elegir y siempre elegimos ver lo tuyo ¿vale? bueno esto a veces a muchos de los padres les supone hacer auténticos malabares pero nos supone hacer auténticos malabares es como de alguna manera bueno a veces muchos de los padres que consultan y entonces les pedimos que hagan una atención especial a sus hijos con un problema concreto dicen ya el problema ahora lo tenemos con la otra que nos dice como de la parábola del evangelio joe yo que siempre me he portado bien a mi porque no me compras la bolsa de chuches ahora ¿no? y si lo compras a este que claro como estás yendo al centro ese bueno pues hay que aprender a buscar y luego mirad lo que llamamos nuestros juegos antes de dormir ¿qué son los juegos antes de dormir? es repasar juntos el día con los niños pequeños se puede hacer esto también ¿qué ha sido lo mejor del día? ¿dónde te lo has pasado mejor? ¿dónde has encontrado más felicidad? ¿dónde hemos estado más a gusto? y cuando hay una mentalidad religiosa pues damos gracias a Dios por esto pero es que incluso aunque no la haya ¿eh? ¿cuál ha sido lo mejor del día? ¿y cuál sería el pavís de los sueños? ¿para mañana qué cosas nos gustaría que fueran mejores? ¿y cómo podemos contribuir? unos de ustedes que estarán acostumbrados a hacer el examen al final del día ¿verdad? decimos la recogida del día esto es lo que nos preguntamos ¿verdad? ¿qué fue lo mejor? ¿dónde metió uno la gata? ¿y qué propósito tenemos para el día siguiente? bueno este tipo de cosas las hacemos con nuestros hijos y funcionan bien si es cotidiano ellos se dan cuenta de que los días tienen historia de que hay momentos en los que mi comportamiento me ha hecho llevarme a estar mejor y momentos en los que ha sido lo contrario y yo tengo un pequeño propósito para mañana bueno pues al nivel de todos los días ¿eh? para los más pequeños y hacer tratos positivos hacer buenos propósitos vamos a negociar en casa venga mira no hay que poner la mesa porque papá lo dice ni hay que recoger la mesa porque lo dice mamá vamos a ver cómo podemos conseguir hacer contratos entiéndanme lo que yo voy a decir ¿eh? tratos positivos tener buenos propósitos para que la cosa funcione mejor e ir aprendiendo en el día a día no solamente a partir de los programas cotidianos sino también a partir de las oportunidades cotidianas y por supuesto y esto es muy importante si han dedicado un tiempo a buscar cuáles son las fortalezas de su familia entonces lo que hoy sabemos que hay que hacer no es decir ah ¿esto es lo que funciona? pues bueno esto ya lo tenemos asegurado vamos a ir a lo que no funciona no, no vean cuáles son sus fortalezas como familia y esas son las que hay que potenciar esa sería diríamos la clave que la vida te ha dado a ti y a tu familia para alcanzar mejor fortaleza y mejor felicidad ¿cuáles son las fortalezas en tu familia? somos familias divertidas somos familias religiosas somos familias donde nos comprendemos somos familias donde se puede decir todo y nadie se siente a disgusto cuida eso y potencia especialmente eso y por último pues para terminar y antes del debate miren termino como empecé la familia es un gran invento de la especie humana un gran invento es un invento necesario es el lugar donde se transmite la vida no solamente es porque es donde tenemos hijos sino donde esa vida una vez que se ha transmitido se convierte en vida auténticamente humana y es un lugar donde podemos experimentar donde posiblemente hemos experimentado el amor como no lo vamos a experimentar en ningún otro lugar así que ojalá algunas de estas ideas reafirmen lo que ya estamos haciendo para hacer de nuestras familias espacios de comunidad y amor y si alguna otra cosa puede dar alguna pista pues bendito sea Dios y si no pues no hemos perdido demasiado tiempo muchas gracias aplausos 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 aplausos